hola a todos bienvenidos a fmf1 bienvenidos a mi canal y se acaba de confirmar la renovación de fernando alonso con el equipo alpín para la temporada 2022 en principio tenía acuerdo para lo que viene a ser el año 2021 que es este más una temporada final y se ha hecho oficial ese año opcional que quedaba y para unir a las dos partes a fernando alonso y alpín como digo fernando no sólo cumplirá también otro año de contrato con la escudería francesa tendrá 2022 entero y a raíz de estos resultados a raíz de el coche que pueda sacar el equipo alpín pues se decidirá si se amplía una temporada dos más o si no incluso fernando se abandona la disciplina como digo fernando alonso es una pieza clave para el equipo alpín que tenía sus dudas cuando fichó como es normal porque daros cuenta que traía un piloto que es un bicampeón del mundo es una leyenda palmarés envidiable la fórmula 1 y de los mejores también de la historia pero claro dos años fuera al volver pues con 40 y alejado de la fórmula 1 pues esas dudas era normal hasta el propio lempros lo decía no que tenía estas pequeñas dudas con fernando pero que las primeras carreras incluso se llegaron a grabar un poquito más estas series de dudas pero conforme pasaron las carreras y que el propio fernando dijo que necesitaría unas 45 incluso 6 carreras para volver a su nivel fernando cumplió y no hay más que ver lo que hizo el último gran premio en el gran premio de un día aguantando a hamilton esas diez vueltas que seguro que para el inglés incluso también para fernando que yo creo que se divierte mucho se le hicieron eternas y nosotros pues quedamos encantados con su con su pilotaje y ha demostrado que fernando incluso es mejor piloto cuando se fue él pero él mismo lo dice yo yo creo que también y lo bueno es que no se espera pues todo está en toda esta temporada 2021 que queda y otra temporada más con las nuevas regulaciones de 2022 que aquí según el comunicado de alpín que lo tengo aquí a mi izquierda es lo que más o menos marca un poco el porqué de esta renovación el porqué es decir qué significa que plantina alpín con fernando alonso para que se ha producido esta renovación aparte de que de quién es fernando alonso de lo que está mostrando de toda la historia que tiene de por sí y lo que como digo está demostrando esta temporada el comunicado viene a decir pues bueno que fernando renova su compromiso con alpin para 2022 correrá con esta mano con que recordemos renovó hasta 2024 un contrato de más de larga duración por eso digo que fernando ha firmado hasta 2022 tiene lógica que firme un año más aunque era la opción que tenía pero veremos como digo si en 2022 alpin hace un coche que quizás no en 2022 pueda ganar el mundial o puede estar muy arriba pero si la evolución es correcta y de cara a 2023 pueden dar otros a tomas todavía pues fernando si está en condiciones lo más seguro es que vuelva a renovar otro año más básicamente el comunicado de alpin destaca que su gran trabajo de equipo su gran experiencia y capacidad de carrera pues han hecho que con alpin pues siga tomando está que siga continuando con el progreso del equipo del equipo alpin bien venir a decir que la renovación de fernando pues marca otro gran hito otro gran capítulo en la historia de la escudería después de las grandes sensaciones del gran día que vivieron en el gran premio de hungría hace unas cuatro semanas y aquí viene para mí lo más destacado del comentario la experiencia de fernando será crítica para el final de desarrollo y la optimización de tanto del chasis como de la manera de potencia que se encontrarán en el año 2000 en las regulaciones del año 2022 es decir la que supone una gran oportunidad para el equipo alpin es decir confían plenamente en el desarrollo en los conocimientos y la experiencia de fernando para desarrollar el chasis el motor y el coche en su conjunto es decir que fernando y su experiencia serán claves en esta en esta parte y aquí vienen también a decir lo que os mencionaba al principio del vídeo que tenían esas pequeñas dudas con fernando pero que han pasado las carreras y ha resuelto de una gran manera aquí por ejemplo dice que en estos seis meses después de su año sabático en fórmula 1 fernando ha demostrado su gran capacidad en carrera su velocidad y su calidad esta temporada su mejor posición es el cuarto puesto en el gran premio de hungría que fue su mejor resultado desde el año 2014 cuando consiguió ese podio con ferrari en el mismo circuito y pero aquí consiguió una gran digamos una gran lucha una gran resistencia con sus habilidades para contribuir a otro capítulo más de la fórmula 1 con los colores de alpín o sea que destacan lo que fernando hizo contra luis hamilton en el gran premio de hungría bajo los colores de alpín entonces por eso también la importancia de esta renovación más o menos viene a decir un poco un poco esto también destacan lo que dice en el gran premio azerbaiyán en la resalida después de esa bandera roja que hizo una gran una gran demostración de su habilidad de su repertorio en fórmula 1 de la calidad que tiene y además también de la primera vuelta en silverstone cuando recordemos esa hizo esa gran salida que ahí queda en la hemeroteca de fernando alonso en resumen este comunicado de alpín pues alaba todavía más si puede la figura de fernando alonso en fórmula 1 han tenido muy claro que tienen un piloto top para su gran desarrollo el gran cambio que pretende alpín en 2022 y que confían plenamente en fernando y sobre todo esto que estamos viendo en reflejado en este comunicado al principio de temporada no estaba tan claro por lo que os decía de las dudas que tenían de volver y tal pero ya estamos viendo que en el propio comunicado se rinden a fernando alonso confían plenamente en él y ya os digo el contrato es hasta final de la temporada 2022 pero muy muy probable si el coche responde y fernando lo ve claro que pueda haber un intento de oportunidad pues seguramente fernando anoso y alpín si así lo si así lo requiere si le convence pues no verán juntos hasta 2023 esto puede sentar bien a mucha gente a los que somos aloncistas estaba bastante claro que van a renovar tenemos un poco la duda si van a firmar dos años o solo la extensión que se ha producido entonces ha sido la extensión pero bueno esto igual a mucha gente no le gusta porque criticaban a fernando de que no si ya está viejo porque va a volver ya no es el de antes puedes mirar esto os viene a servir que se ha portado y ser comunicado y esto a un antianoncista o un tío que no tiene ni idea o que desprestigia a la figura de fernando alonso sin conocerle absolutamente nada en su forma de pilotar quiere decir y lo que ha representado en toda la historia de la fórmula 1 pues este comentario es para que se lo lea en tres o cuatro veces y digan ostras pues igual igual vale un poco este tío no pero bueno quien no quiera verlo haya él no hay más ciego que el que no quiere ver por lo que nos aloncistas nos sentimos muy alegrados y muy orgullosos de que alpin transmite estas palabras que nosotros ya lo sabíamos de antes y que por lo menos se ven reflejadas en un comunicado y en una alianza que promete que promete ser interesante y ojalá en 2022 con la tecla y podemos ver a fernando luchar no dicen mucho o por lo menos yo no lo he visto de la posibilidad de ir al web más allá de más allá de 2023 porque claro alpin tiene este equipo de hipercar entonces pues es un proyecto que fernando dijo que le interesaría pero claro fernando ya ha ganado el web claro lo ganó con un lmp1 quizás le interese e intentarlo con un hipercar digamos que toyota ahora mismo pues está muy por delante de los demás rivales con estas como decir lo que le caparon el coche un poco pero así está adelante entonces si quieres ganar el web con un hipercar igual te renta más y está toyota pero también es verdad que igual si fernando gana con el web con el mp1 de toyota y encima lo gana con un hipercar de alpin ostras pues eso también sería bastante histórico aunque creo y ya un pequeño apunte si fernando abandonó la fórmula 1 final de 2022 o en 2023 yo creo que se debería olvidar un poco del web y centrarse en indicar o algún otro alguna otra cosa que no tenga no porque entiendo que quiere aprobar el hipercar pero sinceramente el equipo alpin de hipercar de falta todavía un poquito más para para llegar entonces habrá que esperar un poco para que sea más competitivo y sobre todo pues lo dicho para aquella gente que no confiaba en fernando al volver pues está cayendo la boca y ojalá que podamos verle luchar por el tercer mundial en 2022 o en 2023 si sigue que ellos yo yo estoy segurísimo de que si el coche en 2022 no está para ganar pero está cerca o sea pero está cerca en 2023 fernando renovar un año más y lo intentará a tope porque calidad ritmo y velocidad le sobra y vamos a disfrutar lo que queda de 2021 con él para preparar la siguiente temporada y bueno esto es todo lo que tenemos que comentar el comunicado de fernando alonso con la renovación de alpin si te ha gustado este vídeo déjame tu like suscríbete si no lo estás porque me ayudarás un montón a seguir realizando nuevos vídeos no me enrollo más y nos veremos en el siguiente vídeo que espero que sea el fichaje de josh russell por mercedes esperemos que sea este y no otro y como digo no me enrollo más y nos veremos en el siguiente vídeo chao chau